yo se la regalo hombre muchas cosas no hay muchas cosas porque porque antaño habíamos uso yo recuerdo una vez que hubo el palo en el estadio de la noria sabe cuál es el estadio de la noria surriana pero el vestuario era una alberca que había allí allí se vencían los gasos y la mitad bueno la mitad del más de la mitad de los jugadores y el árbitro y todo se tuvieron que ir vistiendo por mitad de la carretera venían todos los cátedros detrás con bastones y con pedazos de tronco de olivo allí para matarnos a todos los próximos años porque antiguamente eso Málaga estaba Granada allí había un rollo hoy no hoy la mitad de Barcelona y la mitad del Madrid y no siendo los colores del mar yo digo una cosa si a ti te gusta Barcelona y tú eres tan catalán pues vete a Barcelona te llevas un diccionario y te vas allí y vas allí allí vas a comer mucho tú que bueno más del 90% bueno yo voy a hablar del palo más del 90% de los que dicen que son catalinos no saben dónde está Barcelona si hombre si hombre si hombre pasa lo mismo que el hermano de 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 pensaba de que o sea de que España estaba al lado de México si, si, si eso es verdad bueno fíjate tú la cultura que tiene los americanos dice que era dice un pedazo americano tan culto tan culto tan culto que parecía inglés y tú tienes ahí joder nada dando conferencias de inglés en el Yorktown que hay que tal sentido parece un vato borraza con un chico en la boca ya está bien ¿no? pobrecito mío parece de los muñecos estos de Mari Carmen es un muñeco porque parece un aborto de de Ilnes tiene la misma cara de Ilnes vende y tú tan vaya habilidad que tiene o sea se tira cuatro días hablando y no menea o sea lo que es el labio de arriba nada no lo menea ya se ha quitado el rigote ¿sabes? por lo menos para que le vean el labio pobrecito mío ¿no? pero yo ambito de que está siempre borracho porque está borracho él se casó con la botella y no vea él no vea el gaseoso que está siempre se acuesta con la botella que no se quita la botella del cielo se levanta con la botella se levanta con la botella en la marinera en la marinera por cierto si no hay casualidad aquí en la escoria donde nunca se ha casado ningún rey ni princesa nadie pero si ya sí y eso que lo pagó ¿eh? del supersello lo pagó va a ser la misma ¿estamos pagando tantas cosas de ahí? pero ¿seguna más? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!